El 22 de marzo, se duplica por primera vez. Es el segundo año, en que el día 22 de marzo, no está mi mamá y no es que me esté acostumbrando, no sé hasta dónde llegue mi vida, pero no me acostumbraré, aun cuando pasen años, meses o muchos días, cada día me hace más falta y me duele más. Hoy en día en medio de esta amenaza pandémica y al cumplirse 92 años del nacimiento de mamá, a ella la cuida Dios, igual que a nosotros, pero en diferente espacio y condición. Y según la Biblia, por palabra de Dios, oro por mi salvación y la de mi casa, que es mi familia, por nuestro prójimo pastores y gobernantes, por mi país, por salud y por el pan de cada día, que representa la satisfacción de nuestras necesidades. Amén y porque podamos amar a Dios con toda nuestra alma, corazón, mente y fuerza hacia el prójimo como a nosotros mismos. Amén. Escuchamos la desgracia de la muerte por esta peste del coronavirus, es muy duro para quien pierde un familiar, por eso refugiémonos en Dios. En el Salmo 91 de la Biblia, hay poder de Dios, a mí me da paz y seguridad, porque sé y siento la protección de Dios. Llevo mi propio dolor y lo llevo con amor, por el amor de Dios y el amor he sufrido. Leamos lo así en la Biblia 1 Corintios. Capítulo 13. Versículos 4 al 8. Por eso, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Capítulo 4, versículo 13. Filipenses. La Biblia. Amén. Amén.